Hoy la joya de ti en un día sin sol Te vuelvo a llorar Bajo este cielo gris de mi soledad se va mi canción Suplicándote así quieras perdonar a este trovador El que vuelve a soñar al tiempo que tú es ciego de ilusión Sé que es difícil volver a vivir el camino andado Cuando nuestros pasos ya el tiempo borró Pero déjame que sienta otra vez el grato recuerdo Que solo yo sé gozar y sufrir de lo que pasó Música Sé que vives feliz junto al palpitar de otro corazón Y ahora tal vez no recuerdes ya a este soñador Que el alma volcó en tu ventana una noche azul Con esa inmortal guaranía de amor Terenda peayú ¿Acaso algún día yo pueda volver de nuevo otra vez? O a la noche aquella de luna estival Pero entonces yo tan solo seré amigo nomás Un amigo fiel que de aquel ayer no olvida jamás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!